Los conflictos armados son batallas entre dos o más bandos que se enfrentan por un motivo. A lo largo de la historia hemos visto algunas de las batallas más importantes para la humanidad y otras que simplemente causaron un gran mal en el mundo. Sin embargo existieron combates que literalmente iniciaron por razones bastantes inmaduras y tontas. Es por eso que hoy veremos conflictos que empezaron por razones estúpidas. La Guerra de los Pasteles Fue un conflicto entre México y Francia desde el 16 de abril de 1838 hasta 1839. Empezó debido a la denuncia de un dueño de un restaurante francés de Tacubayá en que varios oficiales del presidente Antonio López de Santa Ana habían comido unos pasteles en 1832 y no pagaron la cuenta obligando a Francia a demandar a México para que pagara una indemnización de 600 mil pesos en que luego se añadirían 200 mil pesos como gastos de guerra de los franceses. Debido a esto ya que un ciudadano franco fue acusado de piratería y luego fusilado en Tampico causó un conflicto armado de 38 bajas y 85 heridos para Francia y 95 bajas y 129 heridos para México que posteriormente perdió y tuvo que pagar la suma de dinero. Sin embargo no tuvieron que pagar los gastos de guerra de los franceses. La guerra del cubo Durante el año 1325 ocurrió una gran batalla entre las ciudades-estados de Bologna y Modena en la región de Emilia Romana. Comenzó una lucha que duró más de 300 años, teniendo unas bajas de 1.500 soldados para Bologna y 500 para Modena. Todo comenzó debido a que los modeneces robaron el balde del pozo principal de los Bolognés. Y aunque es una razón bastante tonta para comenzar un conflicto tan grande que duraría tanto tiempo y afectaría tanto a ambas ciudades-estado, este fue el que inició todo ya que ambos tenían constantemente tensiones que podrían desembocar en batallas. Y llegaron a tener la batalla de Zapolino que es una de las más grandes que tuvieron los huelfos y los guibelinos. Al ser un conflicto armado tan ridículo, fueron escritas poemas y canciones por los poetas de aquella época. La guerra de sucesión de Kohn's Republic Durante 1982 ocurrió un movimiento secesionista en los callos del sur de Florida en Key West, creando la República de Kohn's. Debido a que por esa época entraban muchos inmigrantes ilegales en Estados Unidos y estamen apogeó el contrabando. La patrulla de las fronteras estadounidenses había bloqueado la autopista principal para evitar más indocumentados que venían de Key West. Debido a esto, las autoridades y comercios consideraron que la guardia fronteriza afectaba la actividad turística y económica de la región. Y al no querer las autoridades levantar el bloqueo de la autopista, el alcalde Dennis Warlow el 23 de abril de 1982 declaró su independencia y después iniciara un conflicto con los Estados Unidos. Y se trató en que alguien tiró una cesta de pan duro a un hombre de la armada estadounidense. Y después al enterarse de lo que hicieron, la república se rindió y pidió un billón de dólares de ayuda extranjera por los daños del conflicto. La batalla de Karancebes Fue una vergonzosa batalla entre el ejército austriaco por un trago de alcohol, que desencadenó en una gran batalla entre aliados en que se estima que tuvieron mil bajas y se remonta durante la guerra entre el imperio austriaco y el otomano. El ejército de Austria tenía 100.000 soldados que se habían dirigido a la ciudad de Karancebes para acampar antes de la invasión. Su ejército se conformaba por italianos, serbios, croatas, húngaros y rumanos. Además de que la gran mayoría no hablaba alemán, dificultando la comunicación y el recibir órdenes. Al llegar a la zona un grupo de Usares que tenían la misión de explorar la zona y de eliminar cualquier enemigo, se encontraron con un grupo de gitanos que vendían agua ardiente. Les compraron varios barriles mientras esperaban los refuerzos. Después llegaron varios soldados de infantería que pidieron un trago de la bebida. Los Usares no les dieron nada y se armó una disputa que terminó con un tiro al aire. Al escuchar esto se pensó que fue un disparo de un francotirador turco y había un gran alboroto. Los austriacos intentando poner orden gritaban alto. Sin embargo los soldados pensaban que decía alá, haciéndolos ver como el enemigo turco. Y el caos se empeoró. Al poco tiempo llegaron otras tropas y al ver el gran alboroto pensaron que se trataba de un ataque enemigo y comenzaron a atacar. Todos se pelearon entre ellos, mientras pensaban que se enfrentaban a los otomanos y siguió así por horas. Y ya para el final los soldados terminaron huyendo. Siendo una patética batalla entre aliados que comenzó por una bebida de alcohol. Si te gustó el video compártelo con tus amigos, no olvides suscribirte a mi canal. Espero que te haya gustado mi video, sin más que decir me despido de un nuevo video. ¡Gracias! ¡Gracias!